Incentivar en los alumnos la creación de nuevas ideas de negocio es el objetivo del Aula Emprende que ha inaugurado hoy el IES Politécnico en su jornada de puertas abiertas. Mesas orientadas para generar auténticas reuniones de negocio, rincones de pensar para lanzar tormentas de ideas, ejemplos de personas ilustres que han creado grandes marcas de mercado. Es el Aula Emprende, un proyecto pionero en la región cuyo objetivo es motivar a los alumnos del IES Politécnico a crear empresas viables e innovadoras. Cada alumno trabaja en distintos ciclos y cada ciclo procuramos que la idea esté relacionada con el ciclo que ellos están estudiando, es decir, los de automoción tratan de montar empresas relacionadas con la automoción, los de producción y mantenimiento, pues esas cuestiones, los de construcción, eso es lo que se le orienta, pero bueno, en principio está abierta a que sea cualquier idea, siempre que tenga, fundamentalmente lo que se premia es la viabilidad, la viabilidad y la novedad. Ideas que se cocerán en este Aula y que podrán optar a concursos como el de Imagina una empresa emprende, convocado por la comunidad autónoma y en el que dos alumnos del Instituto Politécnico obtuvieron el primer y segundo puesto en la edición del año pasado. Es importante que formemos cada día más a nuestros jóvenes, no sólo para que acudan o a pedir un puesto de trabajo en una empresa o para que las empresas vayan a buscarle porque tienen una gran cualificación, sino también para que quepa la posibilidad de que estos jóvenes muy cualificados puedan montarse por su cuenta, puedan convertirse en autónomos, puedan crear una pequeña empresa, es decir, puedan convertirse en emprendedores. La inauguración de este Aula Creativa ha coincidido con la Jornada de Puertas Abiertas que el Instituto Politécnico ha organizado hoy. En ella, los alumnos han mostrado los proyectos realizados en clase relacionados con la automoción o el submarino peral. El IES Politécnico es el centro de referencia en formación profesional de la región de Murcia.